Bueno, buenos días a todos, a todas. Aprovechando estos cinco minutos de esta audiencia pública, nosotros, y en este marco de festejo, venimos a plantear como radio comunitaria, de 25 años en nuestra ciudad, se llama FM Gente de Radio, venimos a plantear algunas observaciones y aportes, y dar aportes para facilitar el trabajo de las radios comunitarias y creo yo también facilitar el trabajo de algunas radios con fines de lucro pequeñas. Entonces, nuestra idea fue juntarnos con nuestro grupo de trabajo en la radio y ver cuáles eran las cosas que nosotros podíamos plantear. El primer tema que queremos plantear es que todavía en la ciudad de Bariloche no existe un ordenamiento claro del espectro radioeléctrico y para nosotros eso es sumamente importante porque es la única manera de asegurar la diversidad de voces en nuestra ciudad y la inclusión de más radios comunitarias como la nuestra. Por lo tanto, a nosotros nos parece este punto central en esta audiencia y que se pueda trabajar en esta normalización. El segundo punto que nosotros vimos como importante es la necesidad de no descentralizar al AFSCA en el sentido de que las regionales del AFSCA tengan más libertad para poder solucionar problemas concretos de las radios comunitarias y de las radios en general porque la verdad que esto evitaría, inclusive evitaría muchísimos conflictos entre emisoras, evitaría conflictos entre los radioescuchas o los televidentes y las emisoras y podrían ser resueltos rápidamente. El tercer tema que nosotros queremos poner en consideración es que también necesitamos como radios comunitarias mayor presencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC. No visto como una... en un sentido punitivo sino que la presencia de la CNC ayudaría a las pequeñas radios a estar constantemente pendiente y poner en regla todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Además que la CNC podría ser utilizada como un asesor en este sentido como asesor de la parte técnica de los medios de comunicación que no tenemos recursos como para poder llevar adelante a veces la parte técnica como debería ser. El otro tema que nosotros vimos como importante es que si bien está reglamentada gran parte de la ley hay artículos o reglamentaciones que no tienen en cuenta las radios comunitarias o a las pequeñas radios y a veces se hace muy difícil su implementación. Por ejemplo, el caso de las productoras independientes. Para nosotros es un problema porque nosotros, por ejemplo, Doña Rosa viene a hacer un programa y tenemos que exigirle que se anote como productora independiente lo cual la verdad que es un problema o aceptarla nosotros como productora y muchas veces no se está de acuerdo con esto. Bueno, y la otra cuestión y la última ya que me quedan 42 segundos pensé que no lo iba a usar todo es también que no queda claro cuáles son las obligaciones de los medios porque para algunas cosas tenemos obligaciones como por ejemplo la pauta publicitaria de los partidos políticos de los cuales las hemos pasado completa más de lo que los partidos políticos las han requerido pero cada vez que nosotros queremos entrar en alguna instancia de pedido de subsidio o demás tenemos que cumplir con cada uno de los papeles que la AFIP nos pide. Así que estas cuestiones nosotros las compartimos con todos ustedes y esperemos que las podamos solucionar juntos. Muchas gracias.